bienvenidos al canal de guillexibueno antes de nada recuerdo utilizar mi código de guillexibueno gracias a un sub que me pasó esta imagen pues bueno no voy a poner todavía la imagen porque tengo que explicar el contexto no recuerdo el nombre del sub pero él lo sabrá que lo ponga a quien sea literalmente mirar esta referencia antes de enseñar la referencia como digo en la imagen en el teaser oficial de jordan en el teaser oficial de jordan en el anuncio oficial de jordan como la estáis viendo aquí pues lo publicó este filtrador jorge mo ya muchos lo conoceréis para que veáis que es oficial porque esta imagen la publicó él si en la imagen hacemos zoom podemos ver una silueta algo extraña esta silueta es la de la cara de travis code en el estilo t3500 como estáis viendo es casi el mismo esto pasó en directo y mucha gente estaba diciendo que lo pusiera esto pasó en directo y mucha gente estaba diciendo que lo pusiera en el directo no podía porque no estaba haciendo un directo desde un pc y pues si no se hace directo desde un pc no se puede poner imagen así que os lo pongo en este vídeo para que veáis que si es cierto que si es real y otra referencia más y esto aparece en el trailer de nike quiere decir esto que travis code tiene algo que ver con nike lo descubriremos esta noche a ver si es que sale la sección de nike air max que se agregó o si no la de airporia porque la que salió fue la de nike air max pero no salió la de airporia todavía tiene que salir una sección airporia que es la de nike así que mucho ojo porque veremos a ver qué es lo que pasa sin más adiós qué es lo que pasa sin más adiós